Hola que tal caras como estan aqui Hey Miguel comentando Desde Karo Uyte Mortal War 2 Espero que se estan pasando muy chido Y vamos a continuar Esta madre Hace abajo un poquito Los hackset Porque puta madre Suena hasta la verga Esta cosa Ok Tenemos un BTR Largo Ok BTR Osea Puta madre Por aqui cabron Ay no mames No mames No mames Ay cabron Tráigate eso Se ve que se estan pasando muy bien Yo aqui Los aereos están ocupados Ah puta madre Es allí Son una palabra Ya nos cargó la madre Que mamadas Estos aires de verdad En la guerra Carnales Vergas No dispare al BTR No nos han localizado A la derecha A la derecha Y queda en C3L Ah guapo Osea Tiriza Utiliza A estos cabrones Como este Como escudo eh Vergas Osea Vergas 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 Usen la proteccion para ir al callejón sin ser vistos puta madre puta madre aguanten ahora cabrón por favor cambia cabrón ahí está recarga a tu cabrón esto es sin pedos puta madre va a chacabas anda cabrón vergas uy mira ay esto es un sniper me lleva la chingada pues estos güeyes puta madre tienen muy buena artillería si güey ahora como que pendejos me acergo por aquí recarga cabrón que pedo puta madre ¿dónde me están disparando? órale qué pedo güey no mamen aguanten 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 qué pedo esto es un pinche bien recibe nivel ahí está cabrón hay suministros en el tejado con una torreta M5 ramírez al tejado mire esos suministros eh ya huevo y por dónde subo el puto tejado cabrón ah ya vi ya huevo y por dónde subo pendejo pues está casi enfrente de ti a puta madre pendejo dónde por el sur dos docenas de unidades de infantería están usando humo para cubrir su avance carga ok voy a cambiar este ok ¿dónde va? ¿dónde va? ahí ¿dónde ibas cabrón? ¿dónde? ay güey ¿dónde ibas papá? ay dios mío chingando me acomodo con esto ahora ¿qué pedo? ¿dónde ibas? te llamabas puto ok puta madre es en serio chingando me acomodo con esto tenemos contacto al norte disparen ahora al norte joder nocte ese huevo ¿dónde viene esto si gusta esta madre? ay ya vi vergas vergas esta madre los enemigos en el tejado pero pero apoyen hijo se le verga la carga ¿dónde vienen estos cabrones? ¿dónde vienen estos cabrones? volverán 2 1 delta alerta se aproximan 2 BTR desde el norte recibido vergas ¿qué pedo fue eso? ¿qué coño ha sido eso? baje del tejado ya fuera del tejado ahí está ahí esto ¿qué es? ah bueno ahí yo me voy a poner a jugar casi no ok tengo que ir a partir de la madre a este cabrón puta madre ¿por dónde me disparan? ah ya vi vergas 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 había fuerzas hostiles suena así no vamos güey ni ni comentas así cabrones pero adivinen qué vaya verga todo hoy es el puré hijo de la verga órale que bueno yo ya voy para adentro hay verga te llamabas puta ay oh verga ay carnales no mamen o sea si me regresan estos enjuanda la chingada bueno vamos a a huevo vámonos papito ¿dónde está este hijo? qué bueno cabrón qué pedo vámonos 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 corren hijas de gran abajo uno de los BTR lo tiene localizado así qué crees que yo sí ya tengo tiro cambia cabrón vergas 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 recarga puta madre otra vez bueno ya me di cuenta que que ahí está que es mejor tener armas cortas vergas 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 ¿a poco no me digas güey? uy qué bueno cabrón esto esto se lo lloro vergas 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 no me digas no me digas no me digas no me digas Vergas Esta madre, cabrones ¿Alguien más? Uy, sí, muchos ¿Alguien más, hijos, a la verga? ¿Dónde pendejo está? La pendejo está para allá Ay, aquí está Pendejo, se avisa F ¿Y cómo? A ver, los friendados, enemigos No te muevas, no te muevas Te llamabas, puto Orare ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Orare, cabrón ¿Y ahora? ¿Qué? No me digas, pero viene Verga No me digas, pero Hijo de tu madre, ya te vi Ahí está Hijo de tu madre Ah, no, mamen Vergas Sí, güey Sí, sí Escucha el cambio de clanes Ramírez España con su equipo A asegurar el Burger Town Trasladaremos allí a Raptor Este lugar es peligroso Escuchen ¿Dónde? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién pendejo? Ay, vergas Ah, ya te vi Ya decía ¿A quién pendejos? ¿Ahora? Burger Town Hmm Vergas No me digas Eh, tráiganse a esos putos Poco, no me digas Cabrón Puta madre Ay, Dios mío Me gustan este tipo de juegos Pero, ah, como chingan Buen trabajo Reagrúpense aquí Ahí vas, puto Ahí está De pie Como los machos Hijos de la verga Y sale, cabrón Vergas Ah, ya lo vi Este hijo de la verga Va a haber Vergas Cuento el taxi A ver, aguanten Aguanten Vergas Esta madre A ver, güey Ah, ya vi Donde Estoy sin pedos Cabrón Hay que salir Pitando del edificio Antes de que Esas unidades rápidas Hagan otra pasada Hay tropas enemidas En el Burger Town Tampoco No me digas Ahora, ¿qué pedo? Me están llamando Ahora, aguanten Ahora, ¿qué quieren? Hay típica Espérame Digo, espérame Ustedes Bueno, si no mames, güey Es que casi no No comentas, güey En este tipo de juegos Pero Es que Quiero ¡Chao madre, pendejo! Quédate quieto Es que Arenete, carnes Me remociono Hay unos güeyes ahí Pumbas ¿Eh? Sí, cabrón Llérese ¿Eh? ¡Corre! ¡Vergas! ¡Ay, qué pedo! Te llamabas, papá ¡Ahora de puto! Ahí está, cabrón ¡Vamos a trasladar a Raptor Del Nave Restaurant Al Burger Town! ¡A la de tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me diga! ¡Sin pedos, papá! Digo, sin ¡Sin pedos, jefe! ¡Verdas! 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 ¡Qué pedo! ¡Verdas! ¡A la verga! ¿Qué cosa? ¡No mames! ¡Verdas! ¡Contactan amigos! ¡No me digas, güey! ¡Nos estamos rompiendo la madre! ¡Apúrate, apúrate! Ok ¡No me digas! ¡Ah! ¡No te pases! ¡Ah! ¡No mames! O sea, ¿cuántos puedo? O sea, tengo cinco ¡Mamá diga! ¡Otra vez! ¡Me lleva a chira! ¡Ah, huevo! ¡Pareare! O sea, ahí vas ¿Qué? ¿Qué puto? Sí, cabrones, pero... ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! En verdad tengo que ir yo ¡Ah, huevo! ¡Chengenselo! ¡No se ha batido! ¡Miren! ¡Enemigos en el local de tacos! ¡Muy! ¡Me cubren, mijos de la verga! O sea, y luego tengo que ir yo ¡Te llamabas! ¡A huevo! ¡Bien! ¡Helicóptero ha batido! ¿Y ahora? ¡Hunter 2-1! ¡Se han avistado múltiples unidades enemigas de infantería cerca del local de tacos! ¡No me digas! ¡Luba UV está desactivado! ¡Puta madre treves! ¡No me digan cabrones! ¿A poco, hijos de la madre? Creo que esta va a ser la puta... ¡Vergas! Sí, pero si estos cuellos me cubrieran... ¡Puta madre! ¡Otra pinche granada! ¡Me lleva la chingada! ¡Ay, carnales! ¡Ay! ¡No sé por qué! ¿Está bien cargado? ¡Papillero ataque! ¡Ha aparecido un segundo helicóptero! ¡Vamos por él! ¡He visto un par de Stringer en el tejado del rey! ¡Hala de cabrones! ¿Qué voy a hacer, güey? ¡A ver, cabrones! ¡Esto sí es guerra! ¿Cellan putazos? ¡Ay, hijo de la verga! ¡Puta madre! ¡Sémonos! ¡Sémonos! ¡Se aproxima brasilero al ataque! ¡Ha aparecido un segundo helicóptero! ¡Vamos por él! ¡Está mal!